Buenos días, amigos, amigas. Les habla su servidor, el Dr. José María Anguiano Cárdenas. Estamos nuevamente transmitiendo en vivo bajo esta forma de comunicación virtual con todos ustedes. Espero que nos estén siguiendo. Con antelación hacemos llegar nuestras disculpas. Son aspectos técnicos para poder cumplir en tiempo y en forma. Más, sobre todo, en tiempo. Así que estamos aquí con ustedes para dar inicio a este siguiente tema. Qué bueno que nos sigue. Hemos tratado de avanzar más en cada una de las sesiones que hemos dado en el sentido de darle más salidas a los comentarios que nos hacen, sobre todo, y poderlos tener a tiempo, en el momento, para poder hacer algún diálogo con ustedes o simplemente responder alguna de sus preguntas o comentar. Muy bien, el tema de hoy es un tema, como todos estos, muy apasionante. El título es La Dinámica de lo Vivo. Y eso tenemos que irlo matizando, tenemos que irlo fragmentando, de tal manera de poder llegar al punto importante de lo que queremos explicar. Así como en todos los casos anteriores, vamos a hablar acerca de este tema en dos formas. Una, ahorita es una introducción en estos momentos, y posteriormente lo haremos a través del pizarrón para hacer algún diagrama, alguna cosa que nos queda, o que pretendemos nosotros que desde el punto de vista didáctico quedaría más completo, más hecho. No olviden ustedes, también les pido que puedan mandarnos algún messenger a través de estos medios, para saber cuál es su interés, si tienen más entusiasmo o buscan más conocimiento sobre estos temas, con todo gusto nosotros los podemos apoyar. No se olviden que nosotros estamos ya desde hace más de 10 años tratando de llevar este nuevo enfoque, es el enfoque de la vida, hacia las siguientes generaciones y trabajar fuerte en la agricultura. Sin embargo, el tema de hoy abarca todo básicamente. Así que iniciando en este proceso, en estas cosas, necesitamos entrar en meditación, necesitamos profundizar más estos temas, porque son temas relevantes. Nosotros tendríamos que aproximarnos a la vida con una visión diferente, por eso es la dinámica de lo vivo. La visión diferente, ¿qué significa? A pesar de tanta tecnología y a pesar de tanto conocimiento científico a la época actual, a esta era tan materializada, no se ha encontrado todavía por dónde llega la vida, cuáles son sus procesos, desde dónde está la fuente de la vida. Eso no ha estado ni siquiera ni poquito al alcance de los mentes humanas, de este intelecto humano. Entonces lo que nosotros tendríamos que reflexionar en ese sentido es que necesitamos una ciencia de la vida, una ciencia que nos aproxime a la vida, a sus precursores, a sus fuerzas, a sus leyes, a sus tendencias, no solamente en la parte biológica, porque estudiar la parte biológica es la parte de la materia, sino de dónde viene la vida, hacia dónde nos conduce la vida y cuál es el sentido de la vida juntada. Entonces en términos científicos queda destruido cualquier interpretación que se quiera dar a la vida desde el punto de vista de lo sensible, simplemente con hacernos dos preguntas, cuánto pesa la vida, cuánto pesa la vida, cuánto mide la vida. No se puede pesar, no se puede medir, en términos vulgares de intelecto humano, no se puede sostener bajo esas acciones que el ser humano lo quiere llevar hacia la ciencia reduccionista actual. No es la vida, cuánto pesa la vida. La vida genera vida, eso necesitamos entender. De tal manera de irnos precisando, nos vamos metiendo en este enfoque para conocer más acerca de la vida, de sus procesos. Por eso es lo dinámico de lo vivo. Estas referencias con estas palabras ya de por sí da mucho que desear, da mucha información, porque no se está hablando de nada que tenga que ver con aspectos mecánicos, eso hay que quitarlo completamente. Y no se está hablando nada de la vida como tal, sino de lo vivo, del espíritu de la vida. Entonces, con estas dos palabras se da un mensaje interesante. Claro que por supuesto yo puedo unir esas dos palabras con una sola y la pongo como biodinámica. Bio significa vida y dinámica, viene de dynamis que significa movimiento, fuerza. Lo cual significa entonces en concreto que estamos hablando de todos los movimientos que anteceden a la vida manifiesta, a la vida biológica, a la vida física. Aquí hay que tener mucho cuidado en no confundir estos dos términos en el siguiente contexto. Cuando hablamos de la vida como tal, necesitamos evidenciar dos cosas importantes, porque para nuestros prehispánicos serán fundamentales. Por ejemplo, los mayas nos hablaban del tiempo y del no tiempo. ¿A qué se referían nuestros mayas cuando hablaban del tiempo y del no tiempo? Pues nuestros mayas se estaban refiriendo a la parte física como tiempo, a la vida biológica que es finita, que nace, muere, desarrolle, crece y muere. Esa es la parte finita, ese es el tiempo. Y el no tiempo es lo eterno, lo no persevero, lo que dura, lo que perdura, la fuente misma de la causa de la manifestación de la materia, de lo físico, de lo viviente. Entonces, separando estas dos cosas importantes, y ya para nuestros prehispánicos estaba claro, imaginen la confusión que puede haber en estos términos. Entonces, la verdad es una tristeza, es una pena que nuestras generaciones actuales, en esta época tan materializada, estemos confundiendo las dos cosas. Para nuestros prehispánicos estaba claro. Ahora, para nuestros prehispánicos del centro del país, ellos lo dividían muy fácil. La parte Nahual, de la parte tonal, la parte tonal significaba la vida física, lo físico, lo vivo, lo manifiesto. Pero la parte Nahual es lo inmanifiesto, y es lo que perdura, es lo eterno. Entonces, ahí tenemos una clara visión de lo que es la vida, en esos términos concretos. Por lo tanto, la vida es lo que se manifiesta dentro de la esfera, de lo biológico, de lo físico, de lo químico, de la materia, y otra cosa es los precursores. Y esta también es vida, porque es la fuente de la vida biológica. Por lo tanto, necesitamos tenerlo muy claro, muy presente. En este ambiente, entonces, de la dinámica de lo vivo, necesitamos tener estas claridades para poder avanzar. Si no tenemos estas claridades, nos confundimos. De esta manera, entonces, nos queda claro, cuando hace dos mil veinte años, uno de los mejores profetas que ha existido, uno de los mejores avatares, el número uno, por supuesto, Jesús de Nazaret, el Cristo, en el cuerpo de Jesús de Nazaret, nos decía lo siguiente, es importante que cuidemos la vida, pero más importante es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, entonces? Pues es la vida que genera como causa el efecto que nosotros conocemos como virus, como la vida manifiesta, como lo que podemos sentir, lo que puede experimentar nuestros cinco sentidos físicos, más hay otros siete sentidos que son no físicos, por lo tanto, son doce sentidos que tiene el ser humano, cinco ya los trae, integrados, son físicos, más tiene que desarrollar los siguientes siete. Esa es la vida, esa es la vida, ese es el entretejer lo inmaterial, lo imperecedero, con todas las cosas que tienen que ver con la cristalización de la materia. Entonces, de esta manera nosotros estamos entendidos que existen, por lo tanto, dos aspectos importantes aquí también. La vida física biológica, que nosotros conocemos, está encerrada, por decirlo así, en una tercera dimensión, pero ahí está, y ahí la tenemos, y esa es la manifestación de la vida. Entonces, lo que no tenemos al alcance de nosotros, con nuestros cinco sentidos, que son con los demás nos apoyamos, teniendo siete importantes, que están como dormidos, como órganos de percepción, pero dormidos para el ser humano común, de la época actual. Y esos siete nos pueden conducir a encontrar dónde está la fuente de la vida, la fuente eterna de la vida. No para sentirnos egoístas, para sentirnos soberbios, y tratar de encontrar el elixir de la vida. Que entonces esas cosas quiere decir que no se captaron correctamente, que no se entendieron, porque se decía acerca del elixir de la vida. Entonces, bajo este contexto, nosotros necesitamos entenderlo. Ahora bien, sin abundar más en este tema, vamos siendo concretos. Hay un aspecto importantísimo, que nos lo dijeron desde hace milenios, milenios, y está escrito en la Sagrada Escritura. Cuando yo hablo acerca de la referencia de la Biblia, en las Sagradas Escrituras, no estoy promocionando ningún don. O sea, eso es donde necesitamos dejarlo muy claro. Yo estoy promocionando un hecho, un acto importantísimo, que nos puede ayudar en estos momentos, de tanta escasez espiritual. recuérdese que espíritu o espiritual significa pensamiento. Que nuestro pensamiento, verdaderamente se conecta al pensamiento universal, al gran pensamiento, al pensador de todos los pensadores. Dios, o como quieras llamarlo. O sea, necesitamos enfocar esto, necesitamos entender esta parte. En uno de sus primeros libros, que es el Génesis, Génesis, Generación, de ahí viene la palabra Generación, Génesis, Genética, Genética, Génesis, Genética, Génesis. Hay que entender esto, porque, qué fácil se pierde uno. Y más si te dan un grado académico, uff, le sientes superior a los demás. Ese es el pecado del hombre actual. Ese es el pecado del hombre actual. Entonces nosotros estamos quitándose esas cosas. No, no, no. Estudiarlo con madurez, con libertad absoluta. Necesitamos esta libertad para poder ser pensadores y entregarnos a la comunidad. En ese primer libro, nos habla acerca de un hecho contundente, donde dice que el Señor Dios formó al hombre, atención con esto, formó al hombre, no hizo al hombre, porque esa es otra situación. Formó, le dio forma al hombre. Entendamos esto, es importante. formó al hombre. Le dio forma al hombre bajo una situación muy clara. Dice que nos hizo, nos, perdón, dice así, que nos formó con el polvo de la tierra. y además nos da un agregado que nos sopló en la nariz y nos inspiró, por lo tanto, el aliento de vida y a partir de ahí somos, y nos consideran almas vivientes. Dos fenómenos vienen aquí, entre muchos más que están escondidos en dos o tres párrafos. en este versículo del libro del Génesis, en este capítulo, en este versículo, dos, tres párrafos se esconden en la maravilla, porque nos está diciendo que nos formaron con polvo de la tierra, es decir, arcilla, y por otro lado, insuflaron en nosotros, es decir, aire, el elemento aire y el elemento tierra, entendamos esas dos cosas. De lo contrario, nos vamos a perder. Si te vas por el lado dogmático, te vas a perder. Si te vas por el lado religioso fanático, te vas a perder. Necesitas enfocarte y entenderte a ti mismo, te lo están diciendo, solo que con otras palabras, recuerdes esto, y no me voy a cansar de decirlo y repetirlo, la Biblia y todos, todos los libros que están dentro de este libro sagrado, todos, han sido escritos para aquellos seres humanos que quieren profundizar desde lo más profundo del alma hacia las jerarquías espirituales. El camino a seguir para el conocimiento real del cielo eterno, eterno y entero está a través de estas escrituras. Por lo tanto, necesitamos entender esto y nos va a llevar entonces a comprender malas cosas. Es una invitación solamente, pero ahí está escrito y está muy claro. Nunca nos dice, entendamos esto bien y correctamente, nunca nos dice que nosotros fuimos formados a partir de los alimentos que consumimos. no, eso no nos dice, eso es consecuencia, eso es lo que necesitamos entender. Los alimentos son una consecuencia para nosotros, pero eso no significa que sea la causa, la consecuencia, entendamos. A partir de que caemos, de que somos expulsados del paraíso, ¿por qué fuimos expulsados? Porque empezamos a comer, empezamos a desear y en el deseo vienen una cantidad de contrariedades para el ser humano. Se desea mucho y se ama poco. Con estas dos palabras puedo yo expresarme cerca de la civilización actual. Mucho deseo, poco o menos. Y vean cómo estamos, cuando debe de ser al revés. Esta no es filosofía mía, pero la tengo que repetir, eso se dijo hace seis mil años, siete mil años con los primeros pobladores de la tierra en su cultura, la cultura hindú, decían acerca de la yúrveda y decían entonces que el deseo es la fuente de todas las enfermedades. Entonces, necesitamos entender este principio. Así que, está muy claro cómo fuimos formados. No nos hablan de alimentación, nos hablan de dos cosas importantes, de la tierra y del aire. Entonces, esto, realmente, es súper interesante porque en la tierra se da la fuerza del orbital, del oído. Y en el aire como elemento se da la parte de la luz, porque el aire es portador de la luz. Entonces, están dando dos esquinas importantes que más tarde voy a tratar de describirles. Y eso tiene que ver con la vida. Entonces, tenemos ahí esta dinámica del oído. para que la forma se manifieste, para que la forma se manifieste, tiene que haber un requisito. Y ese requisito es el movimiento. Antes de la forma está muy duro. Y este movimiento significa que necesitamos entender la calamidad. Y hay, y ha sido estudiado que hay una cantidad de movimientos que son precursores a la manifestación de la vida, a la materia. nosotros lo observamos en el universo. Si nos ponemos a investigar, vemos cómo se empiezan a formar una cantidad de futuras galaxias y empiezan con una serie de movimientos espirales. Entonces, el movimiento en espiral, el movimiento rotacional, el movimiento toroidal, o sea, todos estos movimientos son precursores de la manifestación de la vida. Entonces, estamos hablando nosotros de cosas que tienen mucho sentido para la construcción de este nuevo conocimiento y poderlo decantar hacia la sociedad actual, hacia la civilización actual. Entonces, hay tanta información. Nuestros prehispánicos nos dejaron cantidad, cantidad, cantidad de información escrita en piedra. No, más allá. No solamente escrita en piedra, sino que la dejaron cimentada en piedra. Y entonces, te dan claramente por dónde están los precursores de la vida. Pero como aquí hay que desprenderse del intelecto y del razonamiento común del ser humano para poder avanzar en un pensamiento puro que pueda darnos una visión, un panorama ejemplar respecto a lo que nuestros prehispánicos trataron de decirnos, pues no, es más fácil yo estar de ocio buscando literaturas baratas o tanta cosa que mandan por las redes sociales que no tienen ni un gramo de generación de evolución para el ser humano. Pero mucha información nos dejaron nuestros prehispánicos. A cualquier lugar que vayas, a cualquier lugar que vayas, hay manifestación en la construcción de dónde viene la vida, sus fuerzas, lo intangible, lo imperecedero, lo eterno. Entonces aquí me voy a detener un poco, nada más, no, no, no estoy cortando la transmisión, me voy a detener un poco porque quiero pasar al segundo aspecto que tiene que ver con el seguimiento del diagrama que quiero hacer. Antes de ello, antes de ello, ustedes se tienen que agarrar de una cantidad de libros, o sea, los principios que estamos hablando nosotros, y son los principios por los que nosotros nos vamos a conducir siempre, son los principios de la ciencia de lo invisible, del doctor Rudolf Steiner. O sea, eso es por ahí, es nuestro caminar, es el riel que tenemos para transitar, no hay otro. Sin embargo, es importante decirles, necesitas acercarte más, a más información, más conocimiento. Por ejemplo, tengo este libro de Delia Sancurco Rivera. Este es un libro muy hermoso, de verdad, me lo encontré por ahí, y me gustó bastante porque tiene mucha información, se habla de cuadroconía, la cruz del Cristo, aquí vienen los principios de la vida, solo que ella te los interpreta de tal manera pensando en que tienes esta mente tan materializada, entonces tiene que hacer una cantidad de cosas, para que lo puedas comprender, entender. Me gustó bastante, este es un libro que lo puedes encontrar en Amazon o en cualquier otra, en Mercado Libre, no sé, la verdad, yo ahí te lo dejo, ahí lo estás viendo, tú lo vas a grabar después y ahí lo tienes, estos son bases para entender los principios de dónde viene la vida. Luego aquí tenemos, este es el cuadro, esto está interesantísimo, ¿sí? Las cuatro artes liberales clásicas en este libro, aritmética, geometría, música y astronomía, son las cuatro bases para entender la vida, porque la vida está en cuatro aspectos importantes, por eso tenemos cuatro direcciones, cuatro rumbos, nosotros tenemos una rosa de los vientos que apunta al norte, al sur, al este, al oeste, y siempre nos han dicho nuestros prehispánicos, todo está orientado, pero nosotros estamos desorientados, y es verdaderamente una tristeza, en época actual, con tanta, con tanta velocidad de aprendizaje, ven ustedes que yo hubiera tenido estos medios hace 20 años, hace 30 años, no, fuera otra cosa, pero bueno, las cosas se van por algo, están en estos momentos, una cantidad de cosas que puedes conseguir en milésimas de segundo, para el bien, para la construcción de sociedades de aprendizaje, no de sociedades de consumo, estamos llevando a todo, a todo, a sociedades de consumo, no, son sociedades de aprendizaje, y si nosotros estamos en este enfoque, entonces tenemos resultados importantes, que nos permiten avanzar, todo lo que nosotros hacemos con nuestras plantas y en el servicio que damos en la agricultura, en la agronomía, todo lo que damos nosotros, está basado en la dinámica de lo vivo, no está basado en otra cosa, yo soy un promotor de la vida y sus fuerzas, no de la muerte con agrotóxicos o fertilizantes de química sintética, no, 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 necesitamos entender eso, así que voy a, solamente van a dar vuelta un poco aquí al teléfono en este caso, para poderme posicionar allá de aquel lado y continuar con nuestra plaza, en este sentido, así que, ustedes verán, ya vieron parte de mi oficina, aquí estamos, aquí estoy yo, este, si ustedes observaron algunas fotos allá de fondo, bueno, pues de la de fondo al primer lugar está el Cristo, de todos los Cristos, a un lado es Rudolf Stenger y en el otro es Christian Rodsen Cruz, estamos a entender esto, pero quiero hacer un señalamiento, cuando uno habla de estas cosas, especialmente de Christian Rodsen Cruz, luego te empiezan a tildar de una cantidad de sectas, no, no, que sí que entonces no es comprendido, y vuelvo a decirles, indicarles, en estos momentos, quienes deberían de haber conducido a la humanidad de hace 100 años, hacia el principio del bien, de la bondad, de la belleza, del amor, de la unidad, eran los mazones, hace 100 años, ese era su compromiso, y actualmente lo único que se transformaron es en ser opresores de la misma humanidad, en seguir siendo quienes están en el poder, atrás del poder, eso es, eso no se puede, no se puede dar de esa forma, porque entonces, ¿dónde quedaron las enseñanzas de Irán Asif? ¿a dónde está la luz del abelismo? Ya no está más, por lo tanto, hay una masonería decadente, así que nosotros necesitamos continuar en esto, que yo trato de evidenciar con ustedes estos procesos que tienen que ver con lo vivo, la dinámica de lo vivo es lo más importante, así que vamos a continuar, vamos a ver esta parte, y por eso necesitamos tantas cosas para entenderlas, nuestros prehispánicos nos dejaron construcciones tan finamente labradas, muy claritas, y nosotros somos los que no entendemos, porque andamos muy dispersos, ahí, vuelvo a repetir, es bastante tecnicismo, bastante cientisipismo, por decirlo así, no sé si realmente se diga así esa palabra, pero no interesa, lo importante, lo relevante, es lo que vamos a compartir, cómo vas a, cómo puedes evaluar a una persona por su modo de hablar, claro que sí, eso es importante, pero es el mensaje que tiene que dar, entonces, nuestros prehispánicos nos decían norte, sur, todo ellos lo orientaban, no se salían de ahí, y entonces, con esto ya nos dan una indicación de dónde viene la vida, así se los pongo de fácil, que nosotros no lo entendamos, porque te formaron diferente, pues ese es un problema tuyo, que tienes que transformarlo, analizarlo, visualizarlo, transformarlo, y entonces, guiarte por tu propio espíritu y salir de ese atolladero, entonces, nuestros prehispánicos sabían perfectamente tantas cosas, y nos decían, fíjense, si vemos una pirámide por, en forma, digamos, como que estás vía aérea, ¿sí? por arriba, nosotros vamos a encontrar, ustedes vayan a cualquier, a cualquier imagen que tengan de las pirámides, especialmente, las de Teotihuacán, y van a encontrar una cosa así, o sea, estamos a entender esto, esto es la vida, nos la dejamos tan grande, entonces, la vida ahí está, ¿de dónde viene? la vida que no se termina, pero está un momento tan grande que, pues no, me pierdo, no, es que si voy a Teotihuacán, te van a decir que me estoy regresando y que me van a salir penachos, eso necesitas, porque no sabes, no tienes ni idea de lo que es, nuestra cultura, entonces, ellos nos decían de la siguiente manera, nada más para que entiendas, son cuatro cuadros, entonces, ellos nos decían de esta forma, en este primer cuadro que es la base, el primer cuadro, en la base, ellos decían que es la manifestación de la vida física, de la vida física, en lo físico, vean ustedes, que interesante, ya ahí, ya cambié el asunto, luego, en el siguiente cuadro, que es una pirámide, y este escalón de la pirámide, ellos decían que esto tiene que ver con las fuerzas, etéricas, físico, lo etérico, ya desde ahí, ya estamos en otro ambiente, no es el éter, no es el éter de Isaac Newton, no, es el quinto elemento, la quinta esencia de Aristóteles, eso necesitamos entenderlo perfectamente, y nuestros prehispánicos lo construían, porque ellos nos dejaron tanta información, tantas obras, pero necesitamos ir sobre las obras, haz de cuenta que fueron como culturas que pasaron en México, como los cometas, no viste el cuerpo, sin embargo, te dejó la cauda, y la cauda está tan grande que si la ves, pero no la comprendes porque no sabes hacia dónde va el cuerpo, la cabeza del cometa, entonces, lo etérico, luego nos decían en el siguiente, en el siguiente cuadro, en la siguiente construcción piramidal, que hace el cuadro a la vez, tenemos la otra parte que tiene que ver con lo astral, y cuando uno utiliza estas palabras, ya una cantidad de científicos se están riendo o ya se desconectan, porque no entienden, cuando se habla de astral se está hablando de los astros, y cuando se habla de los astros, nuestros prehispánicos hablaban del cuerpo estrellado, y cuál es el cuerpo estrellado que tiene el ser humano dentro de sí mismo, no es otra cosa más que el alma, el alma, las culturas ancestrales, la nombraban cuerpo estrellado, porque tiene que ver con las fuerzas de los astros, entendamos esto, y finalmente nos dejan nos dejan aquí algo interesante, el último cuadrito, vean ustedes, aquí está, y nos habla que este cuadro tiene que ver con lo espíritu, es decir, el yo, es decir, con la esencia, el yo, por eso ellos decían así nuestros prehispánicos, in yo soloto y nisli, que significa con rostro y corazón, rostro para ellos es espíritu, el yo, corazón para ellos es el alma, lo astral, entonces estamos entendiendo una maravilla acerca de la vida, pero nosotros, pues navegando en la ignorancia, ¿cómo se puede construir una nueva sociedad a partir de la ignorancia? Pues eso es lo que quieren los sistemas que están ocultos que dirigen este planeta, esas fuerzas ocultas que están ahí, te quieren llevar como sociedad, como humanidad, a que estés separado por la ignorancia o unido, por el temor y el pavor, y creo que lo han logrado porque vean, vean todo lo que ha sucedido tres meses atrás con la pandemia, porque no somos suficientemente fuertes en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu, entonces tenemos problemas que necesitamos superarlos, porque no podemos dejar eso para las generaciones que vienen atrás de nosotros, que son los niños, los futuros niños, que es desobligado somos como adultos para esta civilización, o sea, no van a, no pensar en los que vienen atrás, ni siquiera de tu propia sangre, mis hijos, o sea, es un caos, no necesitamos entenderlo, hoy estamos aquí, mañana ya no, pero, como el cometa dejaron la cauda, ajá, que hermosura eso, la obra, el Cristo pasó también tan veloz, que lo único que nos dejó fue sus obras, vean, los cometas como pasan, deja la cauda, la obra, el Cristo pasa tan rápido, pero deja la obra, porque lo más importante es la obra, porque es la gran obra del creador, es la gran obra del padre, de todos los padres, entonces, entender esto es entender la vida, dicho de otra manera, dicho de otra manera, si yo tengo aquí la parte del Dios, es decir, la vida vivo, ahí está, pero está encerrada en estos cuatro lados, o puertas, ahí está, está manifiesta, pero, la vida, que es el precursor de la vida del Dios, está afuera, está, y nos vayan, nos vayan con sus luces, con sus rayos, nos vayan, a esto se le nombra la gracia, la gracia, por eso, los grandes avatares, los grandes iniciados, cuando tenían, por decirlo así, un estado de iluminación, entonces, eran de misticismo, eran capaces de pronunciar las siguientes palabras, Eli, Eli, Lava, Sanab, Sabat, Taní, se lo voy a volver a repetir, Eli, Eli, Lava, Sabat, Sabat, Taní, eso, son palabras, profundamente, importantes y fuertes, eso lo dijo el Cristo, cuando estaba en la cruz, pero, que significa, Dios mío, Dios mío, ahora, me has glorificado, eso es lo que significa, porque te ha permitido, con esta mente tridimensional, en este cuerpo encerrado, en cuatro lados, que es, materia, te ha permitido, cruzar el umbral, y observar lo que existe, como vida eterna, en la vida de la jerarquía superior, del espiritual, de los guías, que siempre están, apuntando, abonando, respirando, y inspirando, hacia que el ser humano, tenga el camino, de la evolución, nosotros seguimos, que desprecio, por todas las cosas, que desprecio, por tanta, tanta cultura, que nos han dejado, entonces, regresando aquí, esto es la vida eterna, si esta palabra, no les gusta, porque les causa sensación, pues quiere decir, que no están preparados, para esto, está sencillo, solamente quieres estar, aquí en esta cárcel, que es el vío, que es la manifestación, de la materia, hasta la vida eterna, por eso el Cristo decía, que el era la vida eterna, claro, entonces, entendamos esta parte, de esta manera, entonces, comprendemos muchas cosas, porque la única forma, de agarrar experiencia, como seres humanos, y todo lo viviente, así sean las plantas, plantas animales, y seres humanos, es estando aquí, dentro de este cuadro, y para el ser humano, es porque existe un yo, una conciencia, entonces, al existir esto, pues entonces, estamos experimentando, en este mundo, pero son nuestras obras, las que van a hablar, no lo que dices, y no lo que aparenta ser, entonces, es la obra, la que habla aquí, por cada ser humano, que entra a este plano, estos son planos, que no conocemos, que apenas, empezamos a explorarlos, apenas, entonces, quiero decirles algo, importante, si entendemos esto, entonces, entendemos, por donde llega la vida, hace un momento, yo les hablaba, acerca del Génesis, y entonces, lo vamos a desglosar, aquí preciosamente, maravillosamente, porque esto, no lo dejaron, nuestros prehispánicos, y no entenderlo, es, es de, es de, verdaderamente, una aberración, para estos tiempos, ahora veamos, veamos, ellos, estaban claros, que tiene que haber, siempre una orientación, la orientación, es sumamente importante, entonces, les decían, la puerta del este, es la puerta, del seco, la dinámica, de lo vivo, lo vivo, hay dinámica, entonces, la puerta de los secos, y la puerta del espíritu, es interesante, y luego nos decían, el lometeotl, que significa la polaridad, el dios de la polaridad, si allá es seco, pues aquí es húmedo, esta es la puerta húmeda, la puerta húmeda, si, hay muchísimos días, actualmente, que conocen esto, y hacen ceremonias, y saben girar, en cierto sentido, para agradecer, todas estas puertas, en la actualidad, para mí, según la disciplina, que tenemos, ya no es necesario, hacer ceremonias, porque si yo hago, una ceremonia, un ritual, o lo que sea, con todo el respeto, para quien lo hace, significa, que no eres libre, debemos ser libres, conscientes, maduros, evolutivos, propositivos, positivos, entusiastas, y de esa manera, entonces, podemos aproximarnos, si tienes que hacer ceremonias, entonces, quiere decir, que tú le traes un grillete, y no te dejes caminar, correctamente, muy bien, entonces, estamos, de esta manera, interpretando, hacia el norte, nos decían, ellos, que la puerta del frío, atención con esto, y la puerta de la muerte, y esta palabra, también ya asusta, la muerte es transformación, metamorfosis, nuestros hispánicos, lo identificaban muy bien, nos ponían a la catrina, la catrina, era una calavera, o sea, una estructura de huesos, que representa la muerte, pero floreada, que significa las flores, que significa, la vida, la transformación, de la muerte a la vida, cual vida, la vida, que no se acaba, ni se termina, en la eterna, muy bien, entonces, tenemos el obeteo, en el sur, si acá hay frío, aquí es, el sur es caliente, si aquí, en el norte, la muerte, aquí está la vida, la vida fluye, por el sur, y vuelvo, vuelvo a recordarles, a todo mundo, México es uno solo, no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, es uno solo, y la vida, aunque no les gustan los del norte, se los tengo que volver a decir, la vida viene del sur, y entre más vida haya, y más moralidad, mejor te va a ir aquí, en el norte, entendamos eso, muy bien, luego, a donde voy yo, es lo siguiente, nos decían estos prehispánicos, que si es seco, y es frío, es el rumbo, de la guerra, no del planeta, no de lo mineral, sino de la fuerza, que genera lo sólido, luego nos decían, si es frío, y es húmedo, y además moja, ajá, pues entonces está, el elemento agua, hacia el oeste, solamente para concluir aquello, y esto es húmedo, y esto es el espíritu, entonces el oeste es, la manifestación, la materia, entendamos, y aquí tenemos, dos connotaciones adicionales, por el este, tenemos al sol, y sus fuerzas, es el sol, pero eso sale por el este, y se oculta hacia el oeste, y por el oeste, llegan muchas fuerzas, porque la luna tiene, sale igual por el este, y se oculta en el oeste, pero las fuerzas lunares, no los movimientos, vienen por el oeste, entonces ya estamos interpretando, lo que es la dinámica del oído, muy bien, y luego, entonces, hacemos referencia, a lo que sigue, y nos dice, si es húmedo, y caliente, y además sopla, ah, pues es el elemento, aire, ¿ve? y finalmente tenemos, si es caliente, y es seco, y además quema, muy bien, bueno, entonces, hace rato hablé, hace unos momentos, acerca del Génesis, que nos decía, que fuimos hechos, formados, 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 fuimos formados, o sea, nos dieron forma, por las fuerzas de la tierra, que es el polvo de la tierra, y el soplo de Dios, que es el elemento aire, por lo tanto, vuelvo a repetirles, aquí está, lo visado, lo vivo, desde el punto de vista, de lo manifiesto, y aquí, en esta esquina, se encuentra la luz, así es como está, así es como suena, por lo tanto, necesitamos entender, varios aspectos, pero, el principal, es este, ahora, fíjense, como esta esquina, se une, perfectamente, y en armonía, con la de la tierra, esta es, esta es, entonces, el eje, de las dos esquinas, el eje, de la forma, del ser humano, porque, esta forma, si bien es cierto, es una fuerza, el cuerpo físico, el cuerpo biológico, va a ser destruido, y entregado, completamente, al cuadro, de la manifestación, de la vida, perecedera, de la vida, que inicia, y termina, por eso, a este eje, nuestros prehispánicos, y muchos iniciados, le nombraban, el eje, de la muerte, porque el ser humano, desde que llega, lo que más seguro tiene, es la muerte, entonces, aquí está, porque a través, de la muerte, se viven, todas las experiencias, y se transmuta, alguna, transformación, de las cosas, así que, también nos dice, el Cristo, entendamos esto, que el, pertenece, a este eje, al eje, de la vida, que es, la vida eterna, dejada aquí, por eso, Juan Bautista, que hace tres días, hace dos días, fue su, su día especial, de San Juan, Bautista, nos hablaba, de que venía, uno, es decir, el Cristo, que se bautizaba, con fuego, y con agua, Bautismo, significa, apertura, de conciencia, eso significa, bautismo, conciencia, porque, para recibir, información, necesitas abrir, tu conciencia, no se te va a dar, relevante, si tu conciencia, está en modo avión, no hay, no hay posibilidad, para eso, necesita, entonces, que abrir, esta conciencia, y la conciencia, solamente se abre, con lo moral, entendamos esto, cada acción moral, o por lo menos, moralizada, entonces, aquí tenemos, el principio, de la vida, aquí está, la dinámica, de lo vivo, aquí está incluido, todo, absolutamente, claro, podemos desglosar, muchas cosas, pero este es, el punto importante, de lo que nos están diciendo, que toda la forma nuestra, la forma nuestra, como seres humanos, viene del elemento aire, y viene de la tierra, particularmente, del polvo de la tierra, que hay en el polvo de la tierra, minerales, muy importante, muy importante esto, porque no hay ningún mineral, que sufra digestión, a nivel estómago, la mayoría de los minerales, tienen como sales, y esas sales, van directamente, al sistema sanguíneo, y al cerebro, porque ahí está la base, por decirlo así, física, de la conciencia humana, del yo verdadero, entonces, todas estas cosas, tienen que ver, con la dinámica del oído, de tal manera, que estamos entendiendo, y comprenderlo, finalizo esta plática, con lo siguiente, para que traigan ustedes un libro, en esta esquina, todo lo vivo, desde el punto de vista material, de la manifestación, todo lo vivo, está basado en, carbón, todo es, cadenas carbonatadas, importantes, luego a su vez, en el meco agua, que es todo lo líquido, todo lo líquido, todas sus combinaciones, aquí tenemos, desde el punto de vista de la vida, al oxígeno, al precursor, del oxígeno actual, aquí esta es la fuerza, del carbono manifiesto, esta es la fuerza, del oxígeno manifiesto, o que se manifiesta, y aquí, tenemos, al nitrógeno, y finalmente, tenemos, al hígado, si yo uno estas cuatro, estas cuatro, estos cuatro elementos químicos, por decirlo así, estos elementos químicos, son el efecto de la causa, que son estas fuerzas, entonces tengo, carbono, hidrógeno, oxígeno, clínico, es decir, la manifestación, de la primera molécula, o biomolécula, como te han enseñado, que se llama, pro, ex, y, ahí está, todo lo vivo, está en función, de este tejido, así que, mis estimados, no sé, no veo preguntas aquí, todavía, este, no sé cuántos, estén conectados, pero esto, ahí queda, y, agradezco mucho, a todos nuevamente, a todo mi equipo, que está en apoyo, nuestro, para ver todas estas cosas, y los temas, aquí quedan, aquí se los dejamos, vuelvo a repetirles, si ustedes, eh, necesitan, algún tema en específico, necesitan apoyo, necesitan consultoría, necesitan, algún taller, algún curso, lo que sea, estamos para servirles, comuníquense con nosotros, podemos llegar, a darles, más información, etcétera, etcétera, muchas gracias, por su presencia, y, que pasen muy buenas tardes.